¡Pra! El Nuti con el monstruo aquí, tío, rompiendo, ¡Pra! Espera a tu papá, y si no viene, una mamadita lo hace, pero también, ¡Pra! Con el rubio, ese tío, una vaina viene conmigo y viene con nosotros apoyando los locales, que viene con un, ese tío, ¡Pra! Ahora, háblale rubio a la gente que quiere cuidar de ti, si no, sabe, que tú no eres crítico. No, el rubio de oro, que tú dijiste una cosa buena que está apoyando los locales. Yo, en el programa que yo tengo todos los días, de 5 a 6 de la tarde, en Metro, 96.9, pongo los talentos locales de aquí. Y quiero decirles que yo grabé la bachata de Prince Roy, en Merengue, me quedó bien bonita. La pueden chequear en YouTube. También la pueden bajar en losnocturnos.com y a pabloypedral.com por la bachata. El Merengue me quedó bien bonita. Bien bonita, sabroso. Entre todos los proyectos que tú tienes, hay una combinación entre Merengue y bachata. ¿Y cuándo piensas que tú eres más monstruo que tú para todos? No, porque yo no soy bachatero. Lo que pasó fue que yo grabé la bachata de Prince Roy, como la gente ya la tiene en los oídos, y está sonando. Y quedó bien, bien gracioso. Me gustaría que ustedes lo escucharan. Y también que pongan el programa todos los días. Que también yo sueno el tema ahí también. Dile a la gente de Facebook que te sigue. Y nos siga nosotros, Chico Montre, Noticioso, Razo Pao TV, fascinaos, La Vega, toda la bachata. Dile a la gente donde ellos te pueden oír y escuchar. Y el apoyo que tú le das a la gente que son locales de aquí de Nueva York. Sí, muy importante. Me pueden oír la emisora, como les dije, la Metro 95.9, todos los días. De 5 a 6 de la tarde. El programa se llama A Palo y Pedra. Que no es el creepy de por dios, que no es el creepy. El rubio de oro. El rubio de oro, una vaina. Y si nos vemos, ya lo empeñamos, chamaco. No te hagas el motro de Noticioso. Me voy, me voy. Me voy, me voy.